Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, soy Carlos Web Fanático y en este video vamos a seguir con nuestra serie de TSA de Tortugas en el cual vamos a ver distintas partes o distintos puntos mejor dicho que he visto por ahí que no me han gustado para nada vamos a ver, bueno aquí tenemos nuestra web, bien, hay un punto bastante importante y es que he visto webs con muy poco contenido en cada una de las categorías e incluso muy poco contenido por no decir ninguno en lo que son artículos y claro, luego pues no podemos tener la misma posición en Google ni podemos tener mismos friends en Google ni podemos tener la misma conversión, de acuerdo, entonces son puntos a tener en cuenta y el contenido tiene que ser constante, es decir, todas las semanas tenemos que meter nuevos contenidos a nuestro sitio web para poder, lógicamente, tener una buena posición en Google y que al final la audiencia siga creciendo o sea, las visitas orgánicas no llegan solo por crear 10, 20 categorías de productos con un contenido y ya tenemos audiencia o sea, lógicamente tenemos que atraer de alguna manera ese tipo de audiencia a través de artículos en tendencia o incluso que tengan muchas busquedas, por ejemplo, si yo por ejemplo aquí pongo, vamos a Google ponemos asterisco y ponemos de tortugas, pongo asterisco porque si pongo un asterisco me sale esto nombre de tortugas, imágenes de tortugas, etc, etc, vale bien, es que había puesto antes tortugas, por eso no salía vale, entonces como bien veis si pongo un asterisco de tortugas un asterisco es un comando o alguna serie de comandos que Google tiene para poder analizar distintas palabras clave ya sea en long tail, adelante o atrás podemos ponerlo donde nosotros queramos y nos venga mejor en este caso imágenes de tortugas es una que tiene muchas visitas juego de tortugas ninja, tipo de tortugas, dibujo de tortugas dibujos de tortugas vale, pues hacer un artículo de dibujo de tortugas nos puede traer un pequeño tráfico nos va a traer 14, 9, 800 usuarios a nuestra página web en un mes de acuerdo, o sea, ya tenemos que hacer un artículo super mega hiper largo para poder tener ese tipo de visitas y aún así hacer una curación de contenido muy grande o sea, no va a ser llegar y besar el santo para nada pero si es cierto que pues a lo mejor cogemos de ahí 100 visitas o 50 visitas y lógicamente poco a poco vamos mejorando el contenido por ejemplo, nombre de tortugas pues también sería un contenido interesante o por ejemplo, tatuajes de tortugas yo he hecho dos he hecho dibujos de tortugas y he hecho tatuajes de tortugas ya va en nada dibujos de tortugas creo que lo hice la semana pasada y tatuajes lo he hecho esta mañana o sea, que lleva muy poquito de manera lo vamos a ver ahora bien, si yo pongo los mejores dibujos de tortugas en Google yo ya aparezco en quinta posición de primera página vale, el artículo como veis es un artículo sencillo o sea, sobre todo lo que más tiene es dibujos de tortugas no tiene mucho contenido pero lo que voy a esperar es a que Google me diga por qué palabras claves se está posicionando este artículo y una vez sepa por qué palabras claves se está posicionando ahí es donde entran las palabras claves de oportunidad puedo meter una palabra clave desde la home a este artículo por lo tanto hará que este artículo siga subiendo en la SER o sea, digamos que le paso fuerza por así decirlo y el que he creado esta mañana que ha sido el de hacer un tatuaje de tortugas que estoy, si no me equivoco mal en segunda página ¿vale? este sí está aquí de esta mañana o sea, este no va a subir tan rápido bueno, pues lo mismo decir los son tatuajes por ejemplo por ejemplo cuando vamos a crear un artículo no solo vamos a hacer por ejemplo tatuaje de tortugas vale, voy a hacer un artículo de tatuaje de tortugas veo 5, 20 fotos 15 fotos las que yo quiera cojo y escribo y ya está no ¿por qué? porque si yo pongo aquí tatuajes de tortugas y le pongo otro asterisco aquí va a aparecer una serie de palabras clave unas long tail que me van a ayudar por ejemplo tatuajes de tortugas tribales lo tengo puesto en mi artículo maurí es igual o sea realmente aquí es buscar todas las long tail posibles para hacer que nuestro artículo tenga la mayor variedad de palabras clave y se pueda posicionar por muchas palabras clave de esta manera al final luego con la ayuda de ser console digo ser console porque es gratuita ¿de acuerdo? si utilizáis enras o href mejor todavía porque lo vais a hacer incluso muchísimo más rápido o con mucha más variedad de palabras clave que a lo mejor la que te pueda dar ser console aunque pica pajas o sea se dan la mano en cuanto a lo que es la variedad de palabras clave que tarde más o tarde menos en ranquearlas es diferente bien pero si yo por ejemplo pongo aquí significado son 110 si os vais al al artículo que he hecho ¿cuál es el significado de un tatuaje de tortugas? ¿cuál es el significado de un tatuaje de tortugas? ya dirá sí, vale Carlos pero es que aquí pone tatuaje de tortugas significado y no has puesto lo mismo sí, vale de acuerdo pero tatuaje de tortugas significado está puesto en el h2 ¿de acuerdo? es decir no hace falta ser a más b es igual a c no o sea esto no es matemática pura es decir aquí podemos tener dentro de lo que es el h2 podemos tener lo que es la palabra clave pero no seguida ¿de acuerdo? por lo tanto es muy importante tener esa parte también muy en cuenta cuando vayamos a utilizar palabras clave ya sean de long tail etc primero lógicamente sería interesante utilizar palabras de long tail o sea no vamos a de buenas a primeras no vamos a posicionar tatuajes de tortugas con 14.000 visitas mensuales ya la tenemos no o sea es que es imposible o sea de buenas a primeras hacerlo así ya te digo que va a ser imposible es mejor empezar con long tail y luego al final a la larga el artículo se pueda posicionar para tatuajes de tortugas pero aún así esto a mí me gusta hacerlo de esta manera ¿por qué? porque lo haces relativamente rápido le metes 300 palabras lo haces media hora una hora lo tienes hecho el artículo y con eso te despega dos semanitas ser consult te empieza a dar te empieza a rankear palabras clave dentro del artículo y ya empiezas a hacer una curación de contenidos o sea esto de en un mes tengo ya mi web hecha de micronicho mi TSA llámalo como quieras y ya me está dando pasta complicado muy complicado o sea esto es un trabajo constante es un trabajo que lleva tiempo el SEO es lento no es un SEO que digas de hoy para mañana está hecho hay cosas que sí hay cosas que haces un cambio hoy y mañana ya lo estás viendo pero son cambios muy puntuales no son cambios de hago un artículo y mañana lo tengo por una palabra clave que tiene 20.000 visitas en primera posición no es muy complicado ¿de acuerdo? lógicamente depende del tráfico que tengas si es un tráfico bueno si es tráfico malo etcétera etcétera ¿vale? si te mandan un ataque de SEO malo pues un tráfico orgánico que es malo de baja calidad al final eso puede atacar negativamente a lo que es a lo que es la web por lo tanto como he dicho es muy importante el hecho de hacer contenido todas las semanas dentro de nuestro TSA o dentro de nuestro micronicho es muy importante para tener lo que es una sensación de freshness de nuestra página web si no Google al final nos la va a tumbar y nos la va a mandar en el baúl de los recuerdos o sea eso tenerlo muy claro ¿de acuerdo? como bien he dicho voy a seguir con con este tipo de de vídeos el siguiente vídeo que quiero hacer es el tema de interninking aunque bueno en esta web si comentaros que tengo dos partes ¿por qué? porque hay muchísimo producto de tortugas es decir no solo acuarios terrarios filtros bombillas o iluminación decoración islas rampas no solo eso porque puede haber para tortugas o de tortugas para tortugas apenas tiene visitas creo que tiene 10 visitas mensuales una cosa así además estoy para esa que igual estoy en la posición 3 en Google 3-4 de Google y luego está tienda de tortugas ¿vale? que esa sí esa lógicamente tiene 260 visitas mensuales pero luego también hay camisetas con tortugas hay peluches de tortugas hay juguetes de tortugas hay muchas más cosas más de tortugas por lo tanto esa página la tengo ahora mismo porque como habéis he cambiado la plantilla antes estaba trabajando con una ahora bueno pero la otra me gusta hacer cambios en tema de proyectos propios me gusta hacer cambios me gusta hacer pruebas como veis es un tema justo total pero realmente es fácil no tiene mucho tampoco y si es cierto que tengo otra página con todos esos productos lo que pasa que todavía no la he terminado estoy haciendo algunas modificaciones y en el siguiente vídeo os la enseñaré con el tema del interlinking así que muy importante porque creo que el vídeo quiero que salga esta semana seguramente saldrá el viernes ¿vale? así que muy atentos y se me olvidaba deciros también una cosa que es el tema del contenido si no tenéis tiempo de hacer buen contenido si no tenéis ideas de por dónde meterle mano etcétera os aconsejo que vayáis a VayaTest que tenéis una promoción del 15% de descuento utilizando el cupón webfanático ¿de acuerdo? entonces ahí pedís un artículo no hace falta que pedáis 50 artículos de golpe podéis pedir uno o dos artículos los que sean necesarios ¿de acuerdo? y también veis un poco cómo hacen la la redacción del artículo que pedáis luego lógicamente hay que hacer la capa SEO es decir aquí no penséis de ah pido un artículo lo copio lo pego y ya está no estás pidiendo un artículo sobre un tema no estás pidiendo un artículo a un redactor SEO ¿vale? es muy diferente entonces os dejaré abajo el enlace ¿vale? con el cupón de descuento y si queréis probarlo pues probarlo y seguimos hacia adelante nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial ¡Gracias! Gracias por ver el video.